General de Prado, venía para Relliero, pica la preta, sale Domínguez, se le escapaba, agarré, quedó para el Churri, peón el palo... ¡Vaniga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Una serie de infortunios, carambolas, confusiones, palo y al gol. No estaba bien Alexander Domínguez, lo habíamos manifestado en el inicio del partido. Se le rebaló dos veces la pelota de la mano, a buscar Cristaldo, rompió el palo y debajo del arco aparece Vanega. Gana Racing 1 a 0, horror en el fondo de Vélez, en complicidad con Alexander Domínguez y el resto. Aprovecha Racing y gana el partido 1 a 0. Aprovecha Racing un gol de otro partido. El autor material, Thiago Vanega, el intelectual Alexander Domínguez. Bien lo decía nuestro redactor Juan Pablo Marrón. De lo hemos hablado en el primer tiempo, lo notamos inseguro, faltó de confianza, venía de un error. El último martes en el partido frente a la Católica por la Copa Sudamericana. De un lateral Racing se encuentra con el 1 a 0, lateral al área de Prado. Falló Alexander Domínguez, estaba Benjamín Garré, también Cristaldo. Tras el rebote en el palo apareció Diago Vanega. Y Racing en 35 lo gana 1 a 0. Ganando la Academia con el gol de Vanega, que ya tiene goles en primera. Le ha marcado Argentino Junior en la paternal, si no me falla la memoria. La pelota se pierde afuera, 35 con 40. Ganando la Academia en un partido donde justo nos estábamos preguntando. ¿Habrá algún gol esta noche?